El juez Luis Nobel envió a prisión a ocho acusados, entre ellos un capitán del ejército, por el robo de divisas que entró de manera ilegal por esta terminal aérea. Lo que se ha hecho con mi hijo no es justo, mi hijo es honrado, hay un video, que le muestren el video al país. Que no hubo ningún tipo de administración de justicia positiva, a nuestros representados se le violó desde el principio 1 al 28. Fíjense lo siguiente, es testigo e imputado en ningún proceso. La fiscal Luisa Liranzo señaló que el Ministerio Público cuenta con pruebas suficientes que involucra en el hecho a los empleados de aduanas. Un video que tiene documentos o imágenes que vinculan a las personas imputadas con el ilícito sindicado. También dice que otras personas serán investigadas en torno al caso. Y a partir de esa querella, como todos los casos, se inicia un proceso de investigación que conlleva obviamente la realización de una cantidad de diligencias de investigación. Aunque el hecho ocurrió hace cerca de 15 días, fue el lunes, cuando la Dirección General de Aduanas presenta acusación contra el grupo. En Santiago Junior Marte, Noticias S.N.